En principio voy a dejar bien en claro que voy a presentar lo que es la reparentación del barrio que obviamente está en muy malas condiciones, un barrio que lleva muchísimos años y recorriéndolo uno se da cuenta que necesita urgentemente ser reparado además de reparar, como manifesté en la reunión que tuvimos en particular todo lo que corresponde a la verificación de la arbolada del sector que es muy vieja, que ha levantado el pavimento de muchos sectores, que rompió el cordón cuneta y si esas obras no se realizan con anterioridad refaltado seguramente vamos a tener serios problemas en un futuro no muy lejano sobre esa carpeta asfáltica y creo que es algo que nadie quiera así que espero que sean las obras correspondientes en cuanto a quitar aquellos árboles que hoy están dañando la vía pública, por supuesto que sean recuperados con otras especies que no sean tan daninas, la parte del cordón cuneta y también las obras de cloacas que hay muchos sectores de ese barrio, de la ciudad que todavía no están conectadas a la red cloacal central por lo tanto dejar previstas ya las cañerías hacia la vereda para que en un futuro no muy lejano, cuando el vecino decide hacer la conexión no haya que romper el asfalto y otra vez tengamos los serios inconvenientes que se ven en varios reasfaltados o asfaltados que se han hecho en la ciudad en gestiones anteriores dicho esto, en primera instancia voy a hacer unos cuestionamientos directamente técnicos a la ordenanza como manifesté la vez anterior el artículo 2 abre registro de oposición en esta ordenanza facultad que es exclusiva del departamento ejecutivo que no necesita la autorización del consejo pero que es requisito indispensable para poder autorizar la obra todo eso como manifesté en los dos proyectos anteriores del barrio noreste se está por un lado abriendo registro de oposición y por el otro declarando, autorizando la obra algo que no tiene sentido porque si más del 30% de los vecinos dice que no la obra no se puede llevar adelante por lo tanto sería un sinsentido hacer la aprobación el día de hoy si me resulta muy extraño es el artículo tercero en el cual por un lado se habilita el registro pero por el otro se dice que el departamento ejecutivo puede prescindir de dicho registro algo que está estipulado por ley que no se puede prescindir pero la justificación de lo mismo es lo más irrisorio porque dice si más del 70% de los vecinos está de acuerdo la única forma de saberlo es abriendo el registro de oposición y ver si los vecinos van y firman entonces es medio ilógico el artículo tercero por lo menos en la redacción quizá haya un estudio previo del ejecutivo haya pasado vecino por vecino y haya hecho firmar cosa que desconocemos que estaría bueno que eso haya sido presentado si efectivamente sucedió pero en principio lo desconocemos por lo tanto es rara la redacción y volvemos a lo mismo es un sinsentido de acuerdo al artículo 2 que también no se ajustaría a la normativa vigente luego el cuestionamiento ya pasa más también tiene que ver con la normativa vigente eh